Cuando el destino está escrito, nada puede cambiar. Pero en cuanto yo me di la espalda, te le lanzaste a él. ¡Coja! Nadie puede obligarme a casar. Ya no te ama. ¿No te das cuenta que eres la burla del pueblo? Y para ti... Odio cuando te vas. Siempre pienso que no vas a orar. La hechicera, novela original de TC Televisión, protagonizada por Sharon y el conocido galán Bernie Paz. Acompañados de Mariciel Oefio, junto a un gran elenco de actores ecuatorianos. Marina Salvarezza, María de Lourdes de Jairala, Azucena Mora, Andrés Garzón, José Luis Terán, Claudia Gómez, Mirela Tironi, Maricela Gómez, Ricardo González, Alberto Cajamarca. Acompañados de Humberto Calaña, Marcelo Galvez, Vanessa Ortiz, Elena Gui, Pablo Aníbal Vela, Omar Naranjo, Aníbal Paez, Ricardo González y Gino Molinari. Es la historia del sueño hecho realidad de Ciaré, una humilde chica originaria de un pueblo pesquero. ¿Te quieres casar conmigo, Ciará? Ella anhela con toda el alma convertirse en una famosa cantante. Lo que pasa es que yo tengo otro sueño, mamá. ¿Qué sueños, hijita? Ir a Guayaquil, estudiar, ir al conservatorio, cantar. Y Leo solo quiere casarse y tener hijos. En la búsqueda del éxito, se tropieza con Andrés Bustamante, un joven millonario y mujeriego. Carmen, te voy a presentar. ¿Carmen? Soy Cari. Dueño de un importante canal de televisión. Es tu papá el que me quiere nombrar presidente del canal. Ambos quedarán flechados desde su primer encuentro. Cuando conocí a Ciaré, pensé que era una aventura más. Pero qué equivocado que estaba. No la puedo olvidar. Ciaré, Ciaré, espérate. ¿Será que estoy hechizado? Pero hay algo que los puede separar para siempre. Pero Ciaré me las va a pagar. No te me pongas así, mamita. Ya sé, los voy a poner en un camote. Y eso no sirve para nada. Mija, sirve. No. Yo necesito algo más fuerte. Ya sé. Voy a ir a ver a Roma. ¿Qué? Mamita linda. Eso es magia negra, ¿entiendes? Eso trae malas consecuencias, mija. Por Dios, no te metas con eso. Necesito un hechizo que rompa los hechizos. Esos hechizos nunca salen bien. Él era mío hasta que Ciaré se metió con un hechizo tuyo. Esto solo se tiene que quedar entre tú y yo. Por tu culpa se fue de pesca. Yo le dije que no vaya. Un beso tuyo lo mató. Tira. Haz la prueba. Besa a tu nuevo galán y vamos a ver cómo te va. Oye, oye, oye. Si quieres que estoy coqueteando contigo, estás muy equivocada. Yo solamente quería... Yo sé muy bien lo que hombres como tú quieres. Andrés Bustamante jamás imaginará que ella será el gran amor de su vida. ¡Bustamante! Mientras en la vida de Ciaré, comenzarán las dificultades. Mija, si hubiera visto algo malo, te lo hubiera dicho inmediatamente. Está bien. Ví un gran cambio. Una nube descendía sobre nosotros. Buenas tardes. Estamos en el pequeño pueblo llamado Río Alto. Famoso por sus pescadores y hechiceras. Aquí al frente tenemos la casa de la más famosa y ya conocida Roma. Una pausa y regresamos. Laura Rivas se convertirá en su rival. Yo voy a ser la señora de Bustamante. No importa lo que tenga que hacer. Ella no permitirá que esta humilde muchacha... Esta pueblerina no es competencia para mí. ...vinga a trastocar sus planes. Porque no lo compartiré con nadie. Pero nada detendrá a Ciaré hasta que logre convertirse en... ¡Chaz, la hechicera! Empieza el show. Imagínate. Las luces se aparan. De un fuego que fue los artificiales. Y ahora... ¡Yo! He trabajado toda mi vida para estar aquí. Nada. Ni nadie. Y el destino le devuelva su gran amor. Te conocí, me enamoré. ¡Qué loca fui! Serían tus ojos que me miraron con frenesí. Sería tu boca que me provoca... Con Charon se van a llevar una gratísima sorpresa. Porque aunado a su talento musical... Tiene un talento innato... Como actriz... Que yo lo he descubierto y que me ha encantado. Y yo creo que... Que esa va a ser la grata sorpresa de esta novela. Del director de Bésame Tonto, Toño Vega... Y escrita por Catarina Lederborn. Llega la nueva producción de TC Televisión. La hechicera. Una novela llena de amor, color, juventud y música. Inspirada en la vida de Charon, la hechicera. Desde este lunes, déjate llevar por la magia de... La hechicera. A las 8 de la noche, con TC.